Música Ya no puedo creer que me sigas pensando Tan fuerte y grande, mi amor, un cuerpo de invasión Dijiste que mi amor, que yo tan incertado Que en tus juramentos como se querbió Que en tus juramentos como se querbió Que en tus juramentos como se querbió Para más intensidad de Dios Sándo en tus jubiles de la canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!